Atlas estuvo a tres minutos de lograr un triunfo que le iba a saber a Gloria, sin embargo, Lobos Buap le echó a perder la fiesta a la fiel y dejó el marcador 1-1. Los rojinegros llegaron a cuatro duelos consecutivos sin ganar. El local sabía que debía presionar a su rival desde el comienzo del duelo. Fidel Martínez estuvo a nada de hacer un buen gol en una jugada individual, pero perdonó cuando estaba cerca del guardameta de Lobos Buap, Francisco Canales. Después de esa jugada, vinieron las batallas de los rojinegros contra las decisiones arbitrales. Al 11, el juez central Adonai Escobedo se sacó de la chistera una pena máxima en contra de los zorros. Julián Quiñones pidió el balón para ejecutar y su tiro fue al travesaño. Matías Alustiza respondió y su tiro fue al poste. Pero al 33, Adonai de nueva cuenta vio una falta de Yeín Barrerio y decidió sacarle la roja directa, cuando el defensa había llegado primero al balón. Atlas se quedó con un hombre menos y muchos dolores de cabeza. Para la segunda parte, el técnico de los zorros, José Guadalupe Cruz mandó a Facundo Herpén y le dio orden a la zaga, a lo que se podía arreglar. Lobos se volcó sobre el marco de Miguel Fraga, que en muchas pudo atajar y en otras los embates de los visitantes no llevaban tino. Alustiza de nueva cuenta pudo hacer daño, sin embargo, no venía con la puntería afinada. Al 80, Cristian Tabó en jugada individual, con túnel incluido, estuvo a nada de abrir el marcador, pero canales y el poste lo impidieron. Al 87 Daniel Arreola apareció en el área y remató con la cabeza para sacudir las redes y pone el 1 a 0. Parecía un final de película, pero la alegría se esfumó rápido para los atlistas. El cronómetro pisaba el 89 cuando Amaury Scott se encontró el balón en el área y empató el duelo 1 a 1. Apagó la felicidad de la fiel y Atlas sumó cuatro duelos sin poder sumar de tres, y para Lobos Buap el punto puede saberle algo dulce, aunque llegó a tres juegos seguidos sin ganar.